Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza. La Gobernación de Caldas continúa con su labor de garantizar a todos los caldenses unas elecciones con total tranquilidad. Este fue el caso del municipio de La Dorada el pasado domingo donde la Secretaría de Gobierno de Caldas, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad trasladaron sus despachos al puerto caldense que garantizó el buen desarrollo de esta jornada electoral donde no se reportaron incidentes ni delitos electorales comprobados y se eligió al mandatario local por un periodo de año y medio. En el día de ayer se realizó el Comité de Seguimiento Electoral Departamental en las nuevas instalaciones del Auditorio del DAS a puertas de una nueva jornada democrática, la segunda vuelta presidencial. En este momento, en cuanto a la seguridad en el departamento de Caldas, no se ha recibido ninguna amenaza por ningún grupo terrorista en el departamento de Caldas que amenacen las elecciones del próximo 20 de junio. El comité está integrado por todas las entidades que tienen cualquier responsabilidad en relación con la vigilancia y otorgamiento de garantías a ciudadanos, candidatos y partidos políticos durante la campaña electoral y particularmente el próximo domingo, día de la votación. En este comité de seguimiento electoral ya se están afinando los esfuerzos para poder garantizarle al departamento de Caldas que tenga unas elecciones tranquilas acorde a las expectativas de los colombianos. La segunda vuelta presidencial tendrá las mismas características de la primera vuelta. Dispositivos por parte de la policía, ejército, DAS, ya está ubicado desde el día de lunes. Este comité tomará todas las medidas que sean necesarias para reducir al mínimo las posibilidades de cualquier acción con la que, de alguna forma, se quiera alterar el clima electoral y las garantías. Las mesas de votación, tal y como dije, en el comité de seguimiento electoral funcionan las mismas 1.759 que funcionaron en todo el departamento de Caldas. El potencial electoral 730.082. No se hicieron ninguna incorporación entre primera y segunda vuelta al censo electoral. Trabajamos con el mismo censo electoral. Los puestos de votación, las mesas son las mismas, los mismos sitios. El dispositivo es el mismo. La meta es grande, es un reto para la registraduría, pero pensamos que tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces el registrador habla de 5, más tarde al 5 y media, las 5 de la tarde el 95% y las 5 y media el 100%. Pero nosotros en Caldas tenemos la meta del 100 a las 5. Gobernación de Caldas, contamos con tu confianza.